Hola, hola mis amores. Bueno, pues hoy como habéis visto por el título del vídeo, pues traigo un vídeo de mis favoritos de limpieza. Realmente, a ver, ya sabéis que también esto va un poco en gustos y demás, pero yo os digo mi experiencia por si puede aportar algo, porque yo realmente hay cosas que he descubierto porque he ido probando, cosas que me habéis recomendado y he dicho voy a dar una oportunidad y al final me han sorprendido y se han quedado ya para siempre. Realmente, que eso, que lo primero que os enseño, que esto os lo enseño siempre en cualquier vídeo de limpieza, en cualquier rutina que haga, yo os lo enseño, pero como a pesar de enseñarlo hay gente nueva y me sigue preguntando, yo lo vuelvo a enseñar y por eso hago este vídeo realmente, porque como me preguntáis mucho, dije así, dedico este vídeo más concretamente a explicar estas cositas, que es lo que siempre más uso en todos mis vídeos y así pues ya queda aquí como resumido. Eso, lo primero que utilizo, o sea, lo primero que os cuento es esta balleta que es de la marca Valleco, como podéis comprobar. A ver, esta balleta es especial para cristales y espejos, simplemente con agua, sin producto ni nada, agua bien bien escurrida, bien escurrida, le pasáis por los espejos, los cristales, os prometo que quedan perfectos, una vez que ya se seca algo de la agüita, quedan perfectos y algo que a mí me gusta de esta balleta en concreto es que no deja, es que no deja esa pelusilla que suele quedar siempre en los espejos después de haberlo limpiado, pues con esto no pasa. Es verdad que yo a veces he probado la balleta de Mercadona, que también es igual, en plan con agua y demás, y limpia bien hasta el momento en el que limpias, o sea, en el que ya lavas la balleta, porque ya está sucia, la tienes que lavar en lavadora y demás, a partir de ahí ya la pelusilla esa sale. Vale, pues con esta no me pasa, con esto la lave cuantas veces haga falta, os prometo que está siempre perfecta, que nunca deja pelusilla y me encanta, cuesta solamente un euro. Yo lo suelo comprar en supermercados familia, pero también lo venden en cascuevas, me habéis dicho que también la habéis visto en el corte inglés y también está en Amazon. Es verdad que en Amazon igual es un poquito más caro, pero bueno, que en cualquier tienda que os he contado ahora, cuesta 99 céntimos. Yo la tengo en amarillo, pero también está en azul y verde, o sea, por si lo encontréis en otro color, que sepáis que es así. Os voy a poner aún así por aquí la foto, para que veáis cómo es por fuera, el plastiquito y todo, porque no lo tenía aquí ahora, y digo, para que veáis cómo es, más que nada, para que cuando lo veáis en supermercado, la identifiquéis enseguida. Eso, que no puedo decir nada malo esta valleta, porque es súper barata, pero súper práctica, y al final lo que queremos que es, que nos haga la vida fácil, porque al final limpiar hay que limpiar, las cosas tienen que estar decentes, pero si es rápido, fácil y sencillo, pues mejor que mejor. Bueno, yo creo que primero os voy a enseñar las cosas que no son del Mercadona, porque luego todos los demás ya son productos míos de favoritos del Mercadona, quiero decir, pero primero os enseño lo que no es del Mercadona. Yo esto lo cogí en Primor, que es la tienda de maquillaje, pero me imagino que lo venderán en más sitios, ¿vale? Es esta marca, la marca se llama Cristalinas. Ahí, para que veáis. A mí esto me gusta, esto es como, yo lo llamo Flush Flush. Pues si alguna vez lo escucháis en algún vídeo, me refiero a esto, pero bueno, no es Flush Flush, es un spray que pone aquí, absorbe olores. Esto en concreto huele como a anenuco de la colonia esta de bebé, me encanta. O sea, a mí realmente, claro que nos mola a todas y a todos que la casa esté limpia, por supuesto, pero que huela limpio, eso es maravilloso. Entonces yo, para rematar, pues he hecho esto en todos los textiles, o sea, en plan en la cama, en la alfombra, en la cortina, o incluso en el sofá, no deja mancha ninguna y si cae algo es un poco de mojado, pero que la salida se seca y se va, quiero decir, mancha o restos no deja. Huele genial, porque os digo, porque a mí este me recuerda, pues eso, a anenuco y huele súper bien. He probado bastantes de estos, en plan, pues el de Mercadona y demás, y no me acaban de convencer, este es el que siempre recurro a él, o el de la marca Flor, que ahora mismo no lo tengo, también os dejaré por aquí la foto. Yo lo he enseñado también otras veces, de hecho lo habéis probado y también me habéis dicho que os gusta. Ese, por ejemplo, lo venden en Amazon y en el Carrefour, yo lo he visto. ¿Qué pasa? Que es más caro, son 3 euros y pico, entonces, claro, al final este es un euro y pico, no llega a 2 euros, y la verdad que, pues hombre, calidad-precio está súper bien. Aún así, lo que siempre os digo, contarme, en plan de estos sprays así, para dejar un buen aroma en la casa, contarme, porque yo soy fanática de esas cosas, o sea, a mí me encanta. Igual que los micados y esas cositas, también me encantan, es verdad que duran poco, dura lo que dura, pero el tiempo que dura, a mí es que me encanta entrar en casa y que huela, lo que os digo, a limpio. Bueno, todo lo demás ya es de Mercadona, entonces lo siguiente que os voy a enseñar es la aspiradora esta, que también sabéis que no me puede faltar, es de la marca Tineco, y esta, en concreto, es la que barre y friega, bueno, barre, aspira y friega. A mí, personalmente, me encanta, por lo que os digo, porque me facilita la vida, o sea, esto de... o sea, si vas para adelante, aspira, si vas para atrás, friega, entonces, como realmente el movimiento es así, para hacer la aspiradora, pues te facilita la vida de una manera, y a mí es que, de verdad, me gusta por eso, porque al final es eficacia, es rapidez, y al mismo tiempo, pues hago varias cosas, y yo lo siento, pero a veces vamos con prisas, es así la vida real, que no nos da tiempo, y, pues a mí esto me apaña, porque lo dejo todo decente, en un momentito, y fenomenal. ¿Qué os digo? Tiene aquí el depósito de agua, para llenarlo, con agua limpia, para limpiar el suelo, y hay que echarle detergente, que ahora os contaré. Bueno, aquí hay que echarle siempre un detergente, que no cree mucha espuma, siempre os lo digo en los vídeos, pero como este vídeo creo que es exclusivo de esto, pues os lo tengo que contar. Un detergente, o sea, un limpiasuelos, quiero decir, perdón, un friegasuelos, que no haga mucha espuma, porque si no, al real por abajo lo que sale es espuma, y al real no limpia. Luego otra parte, aquí tiene el depósito sucio, y luego tiene arriba un botoncito, en el que le das, y se autolimpia solo, pues esto, el rodillo y todo eso se limpia. Y la verdad que también es muy apañado, a mí la verdad que me encanta. Os voy a dejar el link y todo aquí abajo, en la cajita de información, además creo, si no me equivoco, que están ahora de descuentos, porque es el Prime Day, entonces, pues mira, si podéis aprovechar, pues bienvenido sea, porque anduve yo por ahí bicheando, y a ver, no es barata esta aspiradora, claro que no, pero realmente merece la pena, porque tienes aspiradora, no sé si para toda tu vida, pero sí para un largo tiempo, y al final eficacia, lo que os digo. La que va por ahí andando por el suelo, limpia, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, porque al final, el deporte es más pequeño, tiene otra potencia, esta, para mí es mi favoritísima. Aparte también con el tema de perros en casa, o mascotas, esto, para mí es muy importante eso, porque para mí, a mí ya me ha pasado, yo ahora mismo, por suerte, no tengo que comprar aspiradoras, pero yo en su día compré muchas aspiradoras, y con el tema de perros, no os quiero ni contar, y tenían poca vida, lo primero, porque con el, al dar tanta caña con los perros, con los pelos, no aguantaba, y otra parte, a ver, también me pasó, que se tupía tanto la aspiradora, que deja de funcionar, entonces claro, yo quiero algo que me dure, y que sea acorde a mi vida, y eso, y al final, pues los perros están, y lo mejor es eso, es, pues eso, facilitar el tema, que os habré dicho por ahí, pues, o sea, os habré puesto por ahí, pues eso, el vídeo, para que veáis cómo funciona, y lo más importante, que aspira cosas grandes, que decir, granos de café, pues se caen al suelo, o como a mí me pasa a veces con la florina, que juega con lentejas, o juega con sopita, y luego se le cae por ahí, pues oye, que esto le aspira maravillosamente, o sea, algún día se le cae algún zumito, o leche al suelo, que también ha pasado, lo que os digo, esto aspira tanto, cosas sólidas, vamos, pequeñitas, grandes, y líquidas, vale, o sea, si cae un huevo, pues hala, darle ahí con la aspiradora, que de verdad, que va fenomenal, además que justamente el otro día, se me cayó un huevo, o sea, esto es verídico, y me tocó aspirarlo, y fenomenal, o sea, que os voy a decir, no me voy a enrolar más con esto, pero bueno, que como siempre lo saco, bueno, no siempre, pero muchas veces lo saco, y os digo que es mi favorita, pues eso, o una de mis favoritas, pues por eso os la saco, os iba a contar eso, yo he hecho, a ver, que también esto tiene el producto típico de ellos, el detergente de la Tineco, vale, que se le puede echar ahí, el limpiasuelos ese, y demás, pero a mí como, lo que me encanta realmente, es que el suelo, bueno, el suelo de la casa, huela limpio, a mí este, que es del Mercadona, que os voy a decir, que me encanta, perfume intenso y duradero, es verdad que es duradero, tú esto limpias el suelo, entonces, por ejemplo, te marchas a dar un paseo, se seca, no sé qué, vuelves después de horas, y sigo oliendo la casa, a mí es que me encanta, al más, que tiene un olor, o sea, se parece mucho a los de Asevi, pero para mí, es mejor, y dura más, o sea, entonces, pues bueno, siempre recurro a esto, porque es que me encanta, incluso para el tema de perros, y mascotas, lo que siempre os digo, que a ver, realmente, los que somos dueños de los perros, estamos acostumbrados a su olor, y no nos molesta su olor, porque estamos acostumbrados, pero es verdad, que alguien de fuera de casa, pues sabe que huele a perro, pues con esto, de verdad, no se nota, y genial, muy recomendable, por lo menos para mí, lo que os digo, pero muy recomendable, vale, ¿qué más os enseño por aquí? Pues mirad, el Foresan este, este yo lo compro en Mercadona, yo no sé si lo venderé en más sitios, pero me imagino que sí, Foresan, es un ambientador, pero para echar, yo os digo para que yo lo utilizo, si lo utilizáis para otra cosa más, contarme, ¿vale? Pero yo lo utilizo para echarlo en el fregadero, tanto del baño, como de la cocina, después de ya haberlo limpiado, todo y demás, lo he hecho, y huele, ay, como huele, aquí como podéis ver por la foto y demás, es verdad que huele como un poco a vainilla, yo no soy nada de olores pastelosos, pero os prometo, que a pesar de oler a vainilla, y que a mí no me gusta nada el olor a vainilla, ni a coco, ni a canela, ni nada de eso, os prometo que esto huele, que os podéis morir, o sea, no es nada empalagoso, no fatiga el olerlo, pero es potente, como veis aquí, es concentrado, o sea que realmente con echar un chorrín pequeñín, ya llega y da un aroma espectacular, también lo he empezado a utilizar para echarlo, es que hay otro también que es verde, que también se echa para ponerlo dentro del propio váter, y también que dé un aroma ahí rico, también lo he hecho en el desagüe de la ducha, porque también le da un toque ahí, no siempre, no todos los días, donde siempre y más lo uso es el fregadero, pero realmente también en la ducha, cuando ya dejas el baño perfecto, pues le da un aroma maravilloso, y un truco que me decís vosotras, que me gustó mucho, es en el cubo de la basura, antes de poner el plástico, o sea la bolsa, debajo, o sea en el propio cubo, echarle ahí unas gotas, entonces por encima ponéis la bolsa, tiráis la basura, pero realmente cada vez que abrís, en mi caso es un armario, o sea la puerta, huele, huele de maravilla, porque además lo que os digo es concentrado, y dura, bueno, otro favoritísimo mío, que es del Mercadona, pero lo llevo comprando años, y me encanta, es este potente, es un limpiador en plan multiusos, y a ver, esto hace tiempo ya que no lo digo, pero es verdad que os lo he contado muchas veces, en mis vídeos de limpieza, cuando, yo este chisme a mí, me encantó de siempre, es verdad que en el momento que estuve embarazada, pues no toleraba el seolo, no sé por qué, no es un olor nada fuerte, pero aunque ponga potente, sí que tiene un olor, pero no es nada cansino, o potente de estos, que con alejía, que no aguantas, no, pero es verdad que yo embarazada, pues oiga, que no, que no estaba yo, sabes, que no me iba, no me iba a mí ese olor, y lo dejé de utilizar, en el momento que ya di a luz, pues como que ya las hormonas, se esparcieron por ahí, ya bien, y lo volví a utilizar, y otra vez por supuesto que me encantó, ¿qué me gusta de este potente? A ver, yo lo utilizo realmente para limpiar el baño, todo, el lavabo, la ducha, o sea, la bañera, el váter, todo, incluso los azulejos, los deja niquelados, siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir aquí, para que quede aquí registrado, en este vídeo, porque me parece un tema interesante, por ejemplo, cuando los peques se duchan, que se van a utilizar en más agua y tal, y deja ahí el jabón, y siempre queda como un ronchón ahí en la bañera, pues, si no lo limpias en el momento, se queda en la marquita, pues da igual, aunque tú vayas al día siguiente, con el flus flus este, tan solo un minuto ya hace efecto, se va toda la marca que haya dejado, sin dejar, o sea, sin poner resistencia, es que no tienes ni que frotar, te lo prometo, le das ahí con la bañetita, y se queda niquelado, de verdad, es que me encanta, porque, por lo que os digo, facilita la vida, porque es rápido, es eficaz, desinfecta, desincrusta, y todo maravilloso, también para la grifería, en plan, pues eso, quitar la cal y todo eso, va fenomenal, yo es que, no puedo dejar de recomendarlo, porque es que es uno de mis favoritísimos, para limpiar el baño, de verdad, y me consta que muchas de vosotras, me lo habéis dicho, y pues también me lo habéis dicho, que os gusta mucho, vaya, también eso, para las mamparas, de los baños, yo en mi caso, como en mi casa, en la zona en la que vivo, no hay mucha cal, realmente, pues eso, no os puedo decir, que me quite toda la cal, de las mamparas, yo solo lo puedo decir, porque al no tener tanta cal, pues no lo puedo decir, ahora es verdad, que las típicas gotitas, que quedan ya secas ahí, en el cristal y todo eso, oye, que le das con esto, y queda, de verdad, genial, a mi es que me encanta, y siempre os lo recomiendo, porque me encanta, otro descubrimiento, pero, que lo he descubierto recientemente, es esto de aquí, os voy a poner por aquí, la foto de lo que es, para que lo veáis, se vende por separado, una cosa es este aplicador, y otra cosa son estos, estos, aromas, este en concreto, no me acuerdo ahora, como se llama, el de SPA, creo que es, pero eso, a mi lo que me mola, de este, que viene así, en pack de tres, es que realmente, no estás funcionando, al mismo momento, puede funcionar, uno en un momento, al cabo de media hora, otro, luego dos juntos, luego uno, luego otros dos, entonces realmente, la pituitaria, nos acostumbra siempre, al mismo olor, y sigue funcionando, a mi es lo que me gusta, porque hay veces, estos chismes, que los pones, y en tres días, te dejan de oler, porque te acostumbras, y es que, a mi me mola esto, realmente, porque va cambiando, este en concreto, me encanta como huele, tengo que probar más, pero, como de momento, es mi favorito, hasta que no me canse, pues no voy a cambiar, y si que hay otro, que es el de mundo, creo que es, que es como más pegajoso, más, pues eso, vainilla, coco y demás, que tengo que probarlo, pero yo creo ya, que no me va a gustar, porque me va a parecer más, más cansino, no sé, por mis gustos, os digo, pero este, de verdad, fabuloso, el Mercadona me encanta, y lo tengo en la entrada, de esto que abres la puerta de la entrada, según das en casa, ya huele, de hecho, otro día le mandó un mensaje, mi amiga Raquel, y me dijo, mira, lo que pasa al ver tus vídeos, que ya he quedado tentación, y le digo, hombre, es que huele muy bien, dicen él, es que tu casa huele muy bien, y hombre, pues a mí eso me gusta, que te voy a decir, me gusta que digan que mi casa huele bien, bueno, otro de los favoritísimos, es que ya lo sabéis, porque es que, lo utilizo siempre para la lavadora, me refiero, vale, yo he hecho el detergente, en su cajón habitual, si entonces es suavizante, el suavizante en su cajón habitual, y luego dentro del propio tambor, en un cacito, o un cacito de esto, per carbonato, blanqueante, lo que os digo, esto también lo venden en Mercadona, pero lo venden en más sitios de otras marcas, eh, a mí me encanta, porque es verdad, que la ropa, o sea, igual, ¿qué pasa?, yo antes siempre tenía que estar mirando prenda por prenda, pues eso, a ver si tenía manchita o no manchita, ahora, hombre, si veo alguna que está así más tal, pues sí que le dedico tiempo, y le pongo un quita manchas para que me ayude, claro, pero si no, realmente, yo al poner ya el cacito de esto, ya me ayuda a que se vayan las manchas, yo no solamente lo utilizo para ropa blanca, también lo utilizo para ropa de color, porque no tener lejía, eh, no pasa nada, quiero decir, no blanquea una prenda de color rojo, no, o sea, la deja limpia, o sea, quita la mancha, eh, funciona fenomenal, a mí me encanta, también lo estoy utilizando años, y es que no me puede faltar, eh, lo que sí, interesante tener en cuenta, eh, yo lo pongo en el tambor para que se disuelva mejor, porque a mí me funciona mejor así, pero ojo, hay que ponerlo a más de 40 grados la lavadora, porque si no, se caen los típicos brumitos del polvito este, y no se disuelve, vale, entonces más de 40 grados, pero funciona fenomenal, incluso, eh, hay veces que también lo, eh, lo he puesto en plan, en un barreño, con agua así calentita, pues lo que os digo, para que se disuelva, le echo ahí un cacito, y las zapatillas estas blancas, eh, tipo Converse, para limpiarlas bien ahí, con un cepillito, las limpia y las deja, de verdad, niqueladas, así que, eso, todo un descubrimiento que me encanta, luego otra cosa ya, que, la llevo utilizando también años, sobre todo desde que tengo la AAPE, bueno, también antes, miento, yo me acuerdo, eh, hace años, cuando no teníamos AAPE, que los perros los teníamos, pero en una casa de alquiler, oye, que justamente en la zona de la entrada, o sea, donde la puerta de la entrada, debe ser que justo en la entrada, eh, como era la emoción de salir para afuera, se rozaban siempre ahí, se rozaban siempre ahí, y claro, como era de alquiler, pues yo estaba cada poco limpiando, porque no quería dejar ahí, tal, entonces, es esta esponjita, que se llama esponja mágica, en el mercado, no, voy a poner por aquí la foto, de lo que, de cómo es por fuera el pacallín, porque no tengo el plastiquito, o sea, tenía solamente, ya esto, y otra usada, pero bueno, os quise enseñar la limpia, pues porque, oye, queda mejor, esto, hay que utilizar la parte blanca, simplemente, coges bien, eh, en agua, o en el barreñito, eh, con agua solo, eh, no hace falta nada más, le das así en la pared, y de verdad, os prometo, que no quita la pintura, bueno, siempre que sea pintura plástica, claro, al agua, porque si te dices pintura que no sea al agua, pues igual se va un poco, pero yo en la de alquiler, ya os digo, que lo limpie ahí bien, bien, quitaba todo el, la zona esa, en la que los perros, le daban con el lomo, y, y lo ensuciaban, y, y niquelado, y ahora muchas veces que la niña me ha pintado la pared, con pintura, con rotuladores, o con tal, de verdad, el fiel aliado, porque claro, pintar cada dos por tres las paredes, pues no mola, no mola, y esto, pues la verdad que, que es muy apañado, y, y pues no, no puede fallar, un fiel aliado. Bueno, y ya por último, pero no menos importante, os enseño, eh, este micado, que en concreto ya no tiene nada dentro, eh, tengo que comprar uno sí o sí, porque me encanta, yo tengo uno a tabina a la entrada, y otro ya en el, el pasillo, y me encanta, este en concreto es del Mercadona, es el que huele a jazmín, también había otro que me gustaba, que era de bambú, pero desde que descubrí el de jazmín, lo siento, pero es mi favoritísimo, eh, no sé si os lo he dicho, pero os dejaré por aquí la foto, para que veáis como es por fuera, que es así moradito, pero es que huele, o sea, esto, claro, no tiene líquido, pero las varillas huelen, y a mí me encanta, a ver, al final esto es como todo, a acostumbrarse a la pituitaria, a este olor, como que llega un momento en que dejas de, a mí es que me encanta, pues en tracas hay que huele, entonces igual, te huele un día esto, otro día lo otro, otro día tal, pero a mí es que me encanta, y los de Mercado, aparte de que huelen muy bien, pues quedan así, muy bonitos en la entrada, preciosísimos, y le da un toque, pues oye, muy bonito, y encima como decoración, que os voy a decir, así que, pues nada, que este vídeo tampoco es muy largo, pero bueno, sí que quería dejaros aquí, como resumido, mis favoritos del momento, de limpieza, porque, como siempre no os nombro, pero aún así me preguntáis, pues a ver si así, o sea que yo os cuento, o me apunto todas las dudas, y lo cuento en otro vídeo, no pasa nada, pero bueno, eso, que aún así contadme vuestros favoritos, como siempre, porque a mí me han de probar cosas nuevas, y que nada, que si os ha gustado el vídeo, darle mucho amor del bueno, y que lo que os digo siempre, que espero que estáis todas y todos bien, que un besazo muy grande, que os quiero mucho en este siguiente vídeo, chao.